Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Eilo, el día de hoy vamos a hablar sobre la mentira de la justicia boliviana. Porque cuando uno ve noticias de que liberan a violadores, de que hay condenas bastante leves para asesinos, y es más, no presentan al verdadero delincuente ante las cámaras, meten preso a otro por el mismo caso, por el mismo asesinato, como es uno muy famoso que acabamos de ver hace un par de días en este canal. Cuando vemos que existe cierta complacencia para aquellos que están involucrados o vinculados a cierto partido político, en este caso el más IPCP, como los supuestos interculturales que torturaron, secuestraron y dispararon a matar a periodistas, agropecuarios y a policías, en el caso de las Londras, que hablamos de eso este día en un video anterior. Es difícil, es difícil creer que la justicia en Bolivia es correcta, que es, valga la redundancia, justa. Pues, el día de hoy, se evidencia cómo eligieron a los jueces del caso ridículo llamado golpe, caso golpe de estado, que se sometió a una persona cuya culpa no debería de ser la por la cual la están juzgando, a Yanine Áñez. La dictadura manipula el sistema judicial y pretende engañar a la comunidad internacional. Y así lo muestra el señor Jorge Valdadaza, quien ha hecho un trabajo formidable para presentarlo el día de hoy. A la comunidad internacional y organismos de defensa de los derechos humanos, atención. Esta es la forma en la que en Bolivia se vulnera todo componente de independencia, imparcialidad o competencia de las autoridades que son designadas para administrar justicia. La manipulación, la corrupción, el direccionamiento se ha apoderado del sistema judicial y al presente lo demostraremos. Por medio de la convocatoria pública 28 quebrado 2021, el Consejo de la Magistratura convoca a los abogados que quieran acceder al cargo de juez de carrera en distintos distritos, distintas áreas del derecho, pues puedan cumplir con los requisitos establecidos en dicha convocatoria. A través de la plataforma del Consejo de la Magistratura se hace conocer que existirían acefalías en la jurisdicción ordinaria y precisamente las que llaman más la atención serían los ítems direccionados para el Tribunal de Sentencia Anticorrupción I de la Capital. En este caso, el 898 y el 899 es así que a través de un cronograma previsto también por la convocatoria número 28 quebrado 2021, se habría establecido los pasos y las fases que tendría que llevar adelante esta evaluación para concluir en fecha 20 de diciembre del año 2021. Evaluaría 40 puntos para los méritos, 40 puntos el examen de competencia y 20 puntos la entrevista. En el examen de méritos en el Distrito de La Paz, tras evaluarse cada uno de los currículums, se habría establecido un total de 237 habilitados, ello aprobado por los encargados distritales del Consejo de la Magistratura de La Paz. Vamos a prestarle especial atención a dos casos, 67, 48, 117, que en méritos habría obtenido un porcentaje de 26 puntos sobre 40, 42, 70, 657, que habría obtenido un puntaje de 34 sobre 40. En cuanto a la evaluación de las entrevistas en cada uno de los distritos, estos dos casos, estos dos códigos, tanto el 42, 70, 657, cuenta con una nota de 13.67 y el código 67, 48, 117, tiene un porcentaje de 15 puntos. El examen de competencia previsto para las autoridades que tendrían que ocupar los cargos en el Distrito de La Paz, y vemos que este primer código 67, 48, 117, tendría un porcentaje de 23.2 de calificación, y el código de 42, 70, 657, tendría un porcentaje de 20 puntos sobre 40. Estos dos códigos, 42, 70, 657, y el anterior, el 67, 48, 117, pertenecen con el código 42, 70, 657, Marco Antonio Vargas Yupanqui, y con el código 67, 48, 117, Liz Rocío Avilés Condori. La primera columna está señalada para los méritos, la segunda para el examen de competencia, la tercera para la entrevista, y la cuarta, la nota final que habría obtenido. Marco Antonio Vargas Yupanqui, 34 puntos en la calificación de méritos, 22.40 en el examen de competencia, 13.67 en la entrevista, haciendo un total de 70.07. Pero un momento, revisemos en la calificación de los exámenes de competencia del área penal, y, pues, tenemos en el puesto número 111, el código 42, 70, 657, con un puntaje de 20 puntos. 20. Aparece inexplicablemente la cifra de 22.40, y han elegido a la quinta postulante para que sea juez, y al puntaje que ha adulterado el resultado. ¿Esto qué significa? Habrían sido designados de forma discrecional. El manual del subsistema de ingreso a la carrera judicial, en modalidad de concurso de méritos y examen de competencia, establece las fases de la convocatoria a la presentación de las postulaciones. La evaluación se realizará sobre un total de 100 puntos distribuidos de la siguiente manera. Calificación de méritos, 40 puntos. Puntaje mínimo habilitante por etapa, 21 puntos. Examen de competencia, 40 puntos. Puntaje mínimo, 21 puntos. Y la entrevista, un total de 20 puntos. La no obtención del puntaje mínimo de cada etapa consignado en el cuadro anterior significará la descalificación del postulante. Entonces, este código, 42.70.657, jamás debió ser elegido juez, y resulta que es el señor Marco Antonio Vargas Upanqui, quien no aprobó el examen de competencia. Sin embargo, en la calificación final ocurre que aparece con 22.40. Eligen como autoridades jurisdiccionales para ocupar el cargo de juez primero anticorrupción de la paz a Marco Antonio Vargas, quien debió ser inhabilitado a Liz Rocío Abriles Condori, quien tenía un puntaje cinco veces inferior que el resto de los postulantes. No fueron legítimamente elegidas, fueron direccionadas. En fecha 17 de enero, designado a Marco Antonio Vargas Upanqui, y se había designado también a Liz Rocío Áviles Condori, para ocupar el cargo de juez primero anticorrupción de la paz, teniendo el quinto puntaje más bajo. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este nuevo protagonista de la manipulación de la justicia? Ahora, desde octubre del año 2021, tanto Dolca Gómez Espada, ex consejera del Consejo de la Magistratura, como Gonzalo Alcón, fueron denunciados en dos oportunidades por nepotismo, por distintos delitos ante la Asamblea Legislativa, por parte del señor Iván Lima. Gómez, inclusive, llegó a denunciar que este hecho constituiría una injerencia de Iván Lima en la magistratura, que, a través del Ministerio de Justicia, Iván Lima pueda llevar adelante juicios de responsabilidades hasta las últimas consecuencias, como anunciaba el ministro Lima. 11 de enero del año 2022, Marvin Molina es elegido nuevo presidente de la magistratura, y Lima, en su cuenta oficial de Twitter, señala que es una buena noticia. Esperemos contribuya a la reforma de nuestra justicia, y esclarezca los graves hechos ocurridos en esa institución. De esa manera, es que Iván Lima habría apartado a dos consejeros, Dolca Gómez y Gonzalo Alcón, para posicionar a las nuevas autoridades, Mirta Gaby Meneses Gómez y Marvin Arsenio Molina Casanova, que junto con Omar Michel, estarían actualmente a la cabeza del Consejo de la Magistratura. El 17 de enero del año 2022, son exactamente designados cuatro días más tarde de que habría ingresado el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. Ello a raíz del golpe que habría generado Iván Lima al Consejo de la Magistratura y el golpe que generó Iván Lima a la justicia. En el artículo 15, habíamos establecido que señala con claridad y contundencia que el no superar los 21 puntos involucra la descalificación. Al haberse alterado en la sumatoria el puntaje de uno de los postulantes, de Marco Antonio Vargas, porque no superó los 20 puntos en el examen de competencia, no podía haber accedido a la entrevista. Lo cual constituye una falsedad y una absoluta ilegalidad. Cuando el artículo 33 para la designación por parte de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, procederá la designación de juezas, jueces de las nóminas remitivas, considerando las mejores calificaciones, calificaciones iguales o mayores a 56 puntos, montajes y de las calificaciones, no fueron los mejores quienes fueron elegidos, fueron elegidos los que iban a colaborar con los designios que Iván Lima, junto con Marvin Molina, les iban a entregar a estos dos jueces que ahora están designados y posesionados mediante un fraude al sistema de la justicia y cabalmente son los nuevos jueces que se harán cargo del caso golpe de Estado. El día de ayer, el tribunal de sentencia dispone de dejar sin efecto el auto de apertura del 18 de enero del 2022, declaró el presidente Germán Ramos, quien no fijó nueva fecha. Los otros dos jueces son Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Avilés Condori. Fallas procesales, abuso de autoridad y una relación estrecha entre el ministro de Justicia, el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, quien elige, quien designa a estas autoridades, que ha cometido un nuevo fraude. La designación es la sala plena del Consejo de la Magistratura. Señores, hemos sido engañados. Y así, y así tienen el descaro los masistas de decir que la justicia en Bolivia funciona, claro. La justicia en Bolivia es funcional al más. ¿Se dan cuenta? Si supuestamente tendrían que estar los jueces o quienes postulan para ese cargo, los que tienen mejor calificación de la selección, ¿no? ¿Por qué ponen aquellos que están debajo de 70 personas, con una calificación inferior a la de otras 70 personas? Bueno, porque muy probablemente esos individuos que ingresarían de manera fraudulenta e ilegal porque amañaron nota alguno de ellos, harán caso omiso a la justicia, las normas, el debido reglamento, el debido proceso, y obedecerán mejor las órdenes de aquellos por los cuales están en ese puesto. La justicia en Bolivia está siendo absolutamente manipulada y yo me pregunto cuándo se levantará la ciudadanía. ¿Van a aceptar esto? Esto es algo que no se debería de tolerar. Señores de Bolivia, ciudadanos, creo que es hora. Creo que es hora de exigir una justicia digna, soberana, una verdadera justicia, no esta justicia donde se manipula todo a gusto y placer de aquellos que están en el poder. Gracias por ver este video, muchas gracias a los miembros del canal, un saludo enorme para todos ustedes, nos veremos en el siguiente video.